Oye, y ojalá clave, a ver tú el like, mira chamanco, tú sabes lo que hay. Te estoy cansando, sé que te gustan los artistas. No estoy pegado, pero mami soy finalista. Si a ti te gusta como yo la pongo, mami yo sé que tú vas a ser adicta. Porque cuando tú me veas por la calle, mami mi tita no se termina ahí. Ya que tenés una locura, locuridad. Tú me la, tú eres la diva. Tú me la, tú eres la diva. Tú me la, tú eres la diva. Yo me la, tú eres la diva. Yo me la, tú eres la diva. Tú me la, tú eres la diva. Voy a empezarte por el uno. Date que tú sabes qué, yo te desayuno yo. Y ahora te meto con el dos. Porque tú sabes mamacita que la clave soy yo. Ahora yo sigo con el tres. Pa' que te dejeste en black y te quite el estrés. Ahora ponte en cuatro. Porque tú sabes que yo tengo tremendo trabajo. Tú sabes que tú eres una locura, locuridad. Tú me la, tú eres la diva. 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 Dime Miami y de Miami. Óy, dígame Miami pa Miami para allá. Ya te, tú eres la diva. ¡Oye! Chingona, chingona, mami que rica tu se licona. Chingona, 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 chingona. Vamos, vamos y vamos a la ola. Kim Music. Elifamulí. Nunca produzo. Hoy en Chile con la China. Ahí no me sumaría. Houston, California. Llegaría de nuevo, pura calidad. Toma la clave, apete el live. No me lo pares, no me lo pares. Chingona, 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 chingona. Mami que rica tu se licona. Chingona, 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 chingona. Vamos, vamos y vamos a la ola. Yo te lo dije, pa' que yo esta. Miami. Oh. A pa' la music. Usai. Usando musica. Rap. Pro, 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 pro. Jajaja, pura calidad